Por la señal de la salvación, Por la señal de la salvación, Y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Y confío en que tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás. Y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, No creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre. Y por nuestra causa, Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Recibió una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, Que es una, Santa, Católica y Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles, Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador, Y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, Que has iluminado los corazones de tus hijos, Con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones, Para gustar siempre del bien, Y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si tienes alguna petición, E intención, Es el momento, De ponerlas en manos de María, Y su Hijo Jesucristo. Escríbelo, En la caja de comentarios, Y así, Poder unirnos, En común oración. Misterios luminosos, Primer misterio, El bautismo de Jesús en el Jordán. Tenía Jesús al comenzar su vida pública unos 30 años. Por aquellos días, Como todo el pueblo se bautizaba, Vino Jesús desde Nazaret de Galilea, Al Jordán, Para ser bautizado por Juan. Y he aquí, Que estando él en oración, Se abrió el cielo, Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, Se posó sobre él, Y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Amparanos, Gran Señora. Mi corazón en amarte, Eternamente se ocupe, Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Por tus cuatro apariciones, Humildemente te pedimos, Remedies nuestras aflicciones. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Y líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Y socorra especialmente, A las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Segundo misterio, Las bodas de Caná. Se celebraba una boda en Caná de Galilea, Y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltaba vino, María le dijo a Jesús, No tienen vino. Respondió Jesús, Que nos va a ti y a mí. Además, No ha llegado mi hora. Pero la madre dijo a los que servían, Hagan lo que él les diga. Había colocadas seis tinajas de piedra, Y Jesús les dijo, Llenen las tinajas de agua. Y les dice, Llévenlo al mayordomo. Cuando éste gustó el vino, Dijo, Todo hombre pone primero el vino bueno, Y cuando ya han tomado suficiente, El peor. Pero tú, Has guardado el mejor vino hasta ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Mi corazón en amarte, Eternamente se ocupe, Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Por tus cuatro apariciones, Humildemente te pedimos, Remedies nuestras aflicciones. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Y líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Y socorra especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Tercer misterio, El anuncio del reino de Dios. Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios, Y decía, Se cumplió el tiempo, Y ha llegado el reino de Dios, Arrepiéntanse, Y crean en el evangelio, Y su fama se extendió, Por toda la región. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Ven a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve, Dios te salve, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Mi corazón en amarte, Eternamente se ocupe, Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Por tus cuatro apariciones, Humildemente te pedimos, Remedies nuestras aflicciones. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, Y socorra especialmente, A las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Amén. Cuarto misterio, La transfiguración. Tomando Jesús a Pedro, Santiago, Y Juan, Subió un monte a orar. Mientras oraba, Su rostro se transformó. Su vestido se volvió blanco, Y resplandeciente, Y Moisés y Elías hablaban con él. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, Qué bien se está aquí. Hagamos tres chozas, Una para ti, Otra para Moisés, Y otra para Elías. Mientras decía esto, Apareció una nube que los cubrió, Y salió una luz que decía, Este es mi hijo elegido. Escúchenlo. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Mi corazón en amarte, Eternamente se ocupe, Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Por tus cuatro apariciones, Humildemente te pedimos, Remedies nuestras aflicciones. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Y líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Y socorra especialmente, A las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Quinto misterio, La institución de la Eucaristía, Cuando llegó la hora, Se puso a la mesa con sus discípulos, Y les dijo, Ardientemente he querido comer esta Pascua, Con ustedes antes de padecer, Porque no la comeré más, Hasta que sea cumplida en el reino de los cielos, Tomando el pan, Dio gracias, Lo partió y se los doy diciendo, Este es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes. Asimismo tomando el cáliz, Dio gracias y dijo, Tomen y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Que será derramada por ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, Llena eres de gracia, Dios te salve María, Llena eres de gracia, Y el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Amparanos Gran Señora. Mi corazón en amarte, Eternamente se ocupe, Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Por tus cuatro apariciones, Humildemente te pedimos, Remedies nuestras aflicciones. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Y líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Y socorra especialmente, A las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Osa Verano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, A los que rezamos tu Santo Rosario. Emperatriz poderosa, De los mortales consuelo, Abrenos Virgen del cielo, Con una muerte dichosa, Y danos pureza de alma, Tú que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hagas Señor tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Hija de Dios Padre, En tus manos encomendamos nuestra fe, Para que la ilumines. Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, En tus manos encomendamos nuestra esperanza, Para que la alientes. Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, En tus manos encomendamos nuestra caridad, Para que la inflames. Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa original, Dios te salve Reina, Y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues, Señora y abogada nuestra, Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, Y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Cristo, Ten piedad de nosotros, Cristo, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Cristo, Óyenos, Cristo, Óyenos, Cristo, Escúchanos, Cristo, Escúchanos, Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virginal Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo. Madre del Creador, Ruega por nosotros. Madre del Salvador, Ruega por nosotros. Virgen prudentísima, Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, Ruega por nosotros. Virgen poderosa, Ruega por nosotros. Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de la Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de las familias Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las oraciones que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Te rogamos Señor Que nos concedas a nosotros tus siervos Gozar de perpetua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada Virgen María Seamos librados de la tristeza presente Y disfrutemos de la eterna alegría Por Cristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh Príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén